El móvil de la mañana del 11 nos está pidiendo pista, vamos de vuelta con ellos. Laura Fernández y Mariano Pérez, adelante. Gracias Marcelo. Bueno, te prometí que íbamos a ingresar a la ONG Juana Guerra, ya estamos aquí adentro. Te cuento que llegamos en un horario especial, porque estamos ya terminando el almuerzo. Seguramente, yo estoy dentro de lo que es la cocina, pero detrás mío que está el comedor, se hizo todo como un silencio porque están mirando la mañana del 11. Así que en un ratito nada más vamos a pasar para ahí para estar charlando un poquito con ellos. Pero mientras, estoy en muy buena compañía porque estoy con María, estoy con Mónica y estoy con Lilian, que nos van a contar las buenas nuevas de lo que es la ONG Juana Guerra, porque tenemos novedades, María. Sí, ustedes vinieron para ver la donación. Esa la donó un señor que tiene un hermano acá, que no quiere decir quién es, pero bueno, para nosotros una cosa muy buena, preciosa está la cocina. Hizo la donación, ahí la estamos viendo en las imágenes de enano, la cocina y el horno. La cocina y el horno, sí. La verdad que es excelente, excelente. Una ayuda muy importante, estamos muy agradecidos. Nosotros hablábamos antes de salir al aire lo necesario que era, porque ¿cuántos chicos son acá? Son 52 y más el personal, muchas veces pasa a las 60 personas. La mayoría de los días más de 60 personas. Imposible cocinar en una cocina común. Común, exactamente. Así que agradecidos. Y esto no es lo único que se necesita, Liliana, hay un montón de cosas más. Y siempre hay necesidades acá, ¿no? Necesitamos muchas cosas. Yo les voy a dar una idea a la gente que quiera colaborar. Necesitamos malla electrosoldada, porque ya la malla del predio está un poco deteriorada. También queremos acercar la quinta, porque nos entran y nos han destorzado todo. Columnas de hormigón, porque no vale la pena poner de madera, porque es una zona muy inundable. Alambre, tensores, todo lo que sabe de electrosoldados sabe lo que se necesita. También necesitamos, en otra esfera, sillones para ambientar el living, que yo ya te había dicho en la reunión pasada. Claro, porque estamos ya a pasitos de inaugurar. Estamos, estamos ahí, estamos en la gatera, ¿no? Estamos capacitándonos en BPS, mañana tenemos la segunda capacitación, después habría una tercera. Ya estamos en condiciones de abrir, pero queremos hacerlo bien, así que vamos a esperar un poquito. El hogar residencial y el transitorio, o sea, para aquellos chicos, aquellas personas que tienen chicos con discapacidad, adultos, ¿no? De 18 a 65 años, que quieran tomarse unos días y no tengan dónde dejarlos, pueden dejarlos acá. Saben que van a tener todo el servicio completo. Un hogar. Un hogar. Luego vamos a necesitar un secarropa cuando esté funcionando el hogar, porque se va a lavar la ropa y no vamos a tener cómo secarla. Plancha, es decir, muchas cosas que de pronto no son tan costosas, pero para nosotros sí. Hoy nos encantó venir porque está bueno que pidamos y que de repente del otro lado, como tú decías, con cosas chiquitas puedan colaborar. Quien te dice, alguna empresa también que esté mirando, dice, bueno, ¿por qué no? Yo tengo alambre, puedo donar alambre. Otra persona dice, bueno, si ustedes donan alambre, yo puedo ir a alambrar y así. O las rejas, porque están amenazados. Claro, es algo, un costo que no hemos podido acceder y, bueno, lamentablemente hemos sido víctimas de varios robos. Eso iba a decir todo el tiempo, ¿no? Sí, ha sido bastante duro el tema, pero no hemos podido poner rejas, ni siquiera comprar los materiales, porque es algo que no está en nuestro presupuesto. Y, bueno, eso es algo que necesitamos también. Pero, bueno, también está bueno agradecer lo que vamos recibiendo, las visitas, las donaciones, todo lo que la gente da, ya sean los padres, amigos, ustedes. Así que, bueno. A nosotros nos encanta venir y, perdón que me voy a cruzar por delante, pero le voy a preguntar a María, la última, y ya me despido porque sé que se nos hace cortito el tiempo. ¿Hay pan en la entrada? Sí, le damos a los vecinos o al que quiera, porque vienen muchas donaciones y nos sobra mucho pan. Los ponemos ahí, ellos vienen y sacan las bolsitas que dejamos prontas, todo el que quiera lo puede llevar, es sanito, limpito, porque viene donado. Eso lo quería contar, Marcelo, porque también es de buen corazón justamente cuando reciben donaciones, como hicieron la otra vuelta con el perchero, había muchas donaciones, también compartir. Entonces quería compartir eso. Sí, sí. ¿Yo podré pasar a saludar a mis amigos para terminar el móvil? Adelante, adelante. Ahí está. Buenísimas gracias. Pasa Nano primero y para despedirnos, si les parece, nos despedimos con ellos. Sí, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, Marce, y yo para despedirme tengo que venir a saludar a todos. Hay unos cuantos amigos, mirá, Marcelo. Varios amigos en esa ONG tenemos. Tenemos varios amigos, mirá. Hola. Le voy a dar un beso a una amiga acá, Rosario. ¿Cómo estamos, Rosario? No. Vemos que están allá al fondo de la televisión con Canal 11 puesto. Claro, y te cuento que acá hay muchos atletas especiales. Acá hay muchos atletas especiales. Sí. Yo hago natación. ¿Cómo te fue? Marcelo, vengo a preguntarle cómo le fue porque me la encontré sacando la ficha médica. ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Te ibas de paseo? Sí. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Viste? Y por acá hay otro amigo. ¿Cómo le va a usted? Todo bien. Todo bien. Bien, gracias a Dios, por suerte. Acá estamos aprovechando el día. No te me hagas el tímido que yo te conozco. Sos bastante conversadores. Sí, acá estamos aprovechando el mediodía, sí, con las camas y con todo lo que hice. Acá Matías es muy conversador. Se me hizo el tímido, pero es muy conversador. Yo te conozco. Es de los míos. Y por allá, mirá, ya tengo otra amiga que me saluda de lejos, mirá. También me saluda de lejos. ¿Cómo estamos? Armamos. Y acá tenemos otra. Otra amiga. Hija de Richard, amiga también. Bueno, Marce, cada vez que venimos acá, hacemos alboroto. Tiran beso, mirá, tiran beso. No, cada vez que venimos, hacemos alboroto. Sí. Cómo me gusta. Cómo me gusta. Armo lío cada vez que vengo a Juana Guerra. Volvemos contigo dentro de un ratito. Dime, dime. Para que nos sigas contando sobre distintas actividades. El beso grande para todos los integrantes de la ONG Juana Guerra. No nos puede mostrar eso hasta ahora, por favor. No nos torturen. Tenemos el apetito sumamente abierto. Para Marcelo me dicen por acá. Para Marcelo. Bueno, basta, basta. Por favor, Nano, no seas malo. Enfoca por otro lado. Gracias, Laura. Volvemos contigo dentro de un rato. El cariño grande para toda la ONG Juana Guerra. Para todos los integrantes. Una, una. A ver. Perdón, Marcelo. Pero una sola palabrita me piden. Allá, mirá, vamos allá, mirá. Acá. Así, Marcelo, te ve. Mirá, yo quisiera decir que yo, desde que yo vine. Te escucha, te escucha. Que desde que yo vine. Ay, no, 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 no queríamos eso. No, no, no. Vamos arriba. Sí, me pusieron tan contenta. Ay, amor. Toda, todo este... Todos los amigos. Con todo esto, con toda esta gente, todo este compañerismo que tengo, con todo este compañerismo que yo me siento acá. Y yo, y que me, con todo esto y toda esta campaña y la gente de acá, de esta ONG, no saben cómo me siento de lo tan contenta que estoy acá. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y más con ustedes que han venido a darnos una mano también. Y nosotros te queremos mucho, como todos los compañeros que están por acá, que la quieren un montón. Yo tengo que volver al estudio porque si no me van a matar, pero todos te quieren un montón. Le mandamos un beso y un saludo grande a Marcelo, ¿les parece? Así nos pedimos, ahora sí. Muchas gracias, Laura. Bueno, el cariño de la gente que realmente valoramos tanto, porque siempre tienen palabras de agradecimiento, de reconocimiento, de halago para nosotros. Muchísimas gracias realmente, porque nos sentimos nosotros también emocionados, ¿no? De poder compartir y mostrar todas las cosas lindas que hacen allí y cómo viven, cómo esos sentimientos que muchas veces señalan los integrantes de esa ONG. Bueno, están a flor de piel y, bueno, trasuntan por un clima de compañerismo, de cordialidad, de apoyarse unos a otros y de, de alguna manera, pasar lo más felices que podamos por esta vida. Gracias, Laura, por este aporte en vivo desde el móvil de la mañana del 11. Ahora vamos a venir al piso para hablar de otros temas. Es un placer para mí recibir a dos murguistas que ahora se conforman para llevar adelante tareas bien interesantes. Por un lado tenemos a Felipe Castro, que entre otras murgas ha integrado La Falta y Resto. Y tenemos a Matías Ríos, actual integrante de la OSA Rafaela. Que, bueno, ahora vamos a ver algunas características de esta murga que se ha transformado en la murga más veterana de este lado del Arroyo Maldonado. Ahora vamos a hablar con ellos de estos y otros temas. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias, Marcelo. Gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos un poco de La Raíz. ¿Qué hacen ustedes dos juntos? A ver, ¿cómo se da esta simbiosis para que, bueno, la gente los pueda disfrutar? Bueno, venimos trabajando, como decías vos, con el proyecto de la murga, en realidad. Con Felipe nos conocimos hace muy poquito, este año. Y, bueno, enseguida pegamos una tremenda amistad y química de laburo en el proceso artístico. Y, bueno, a raíz de un poco de esto y junto a Ricardo Viera, que no está hoy acá con nosotros, decidimos, cada uno tenía por su lugar las ganas de hacer este taller acá en Maldonado. Taller gratuito de murga. Gratis y de murga. Y yo creo que con un muy buen nivel, porque en realidad hemos hecho alguna cosita siempre, vos sabés, con los chiclines sobre todo, chicos, pero un poco más amateur y ahora tenemos un respaldo con la llegada de Felipe a Maldonado y de Ricardo, una espalda más importante. Desde ya. Así que, bueno, es una oportunidad que está muy buena para los fernandinos, este taller, que, bueno, lo que vamos a hacer es, vos sabés que la murga no se enseña en ningún lado, como lo decimos siempre, pero, bueno, nosotros venimos con la, en el caso mío, es un gusto trabajar con ellos, por supuesto, pero, bueno, con las herramientas que hemos ido aprendiendo y agarrado en el camino de hacer este género, en mi caso 10 años en Carnaval, en el de ellos mucho más, y, bueno, vamos a transmitir esas herramientas para aquellos que quieran hacer murga. Matías dice, bueno, Felipe, que ha llegado, no es que Felipe llegó a Canal 11 para hacer esta nota o que llegó para estos talleres, Felipe llegó para quedarse, porque se ha radicado en Maldonado desde comienzos de este año. Este, bueno, con una expectativa, con toda la familia y abrir nuevos horizontes. La verdad que sí, este, como te decía antes, este, muy contento de haber venido, es una ciudad muy hermosa, primero que nada, o son ciudades muy hermosas, uno no deja de maravillarse, este, trata de salir a caminar un poco de tarde y, ¿no?, de hacer un poco de deporte, etcétera, y siempre hay un lugar nuevo para, para descubrir y para decir qué bonito, ¿no? Y, este, y además de eso, bueno, uno, el cambio no fue por nada impuesto, fue simplemente para, para intentar cambiar de aire, familiarmente, y, y bueno, aparece esta posibilidad junto con Matías, Matías me ofrece esta posibilidad de, de hacer lo que, bueno, lo que uno sabe hacer. Uno es músico, pero principalmente es murguista, por, por, por herencia, por, por años y por haberme criado dentro de, 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 mirando carnaval y sintiendo carnaval. Y, bueno, el poder compartir lo que uno, como decía Matías, lo que uno sabe o lo que uno aprendió y, y en esa, en esa tónica, ahora actualmente, la murga ha tomado una trascendencia especial, que no quiere decir que sea más masiva que antes, sino que ha ocupado diferentes lugares de los que tenía antes en otras décadas en la sociedad. Por lo tanto, hace que, que hay que ser muy responsable a la hora de, de transmitir algunos conocimientos y, por eso, el taller y no una clase, ¿no? La murga es un arte callejero, popular, está basado en poesía popular, en una, en una historia que se narra desde el poeta popular, que es muchas veces antagónica a la historia oficial, a la historia ganadora políticamente, etcétera, o económicamente. Entonces, eso hay que asumirlo como tal y un taller de murga trata de, intenta o, es un ideal pensarlo en transmitir experiencias que generen experiencias propias y que generen iniciativas más que lo que se tiene que hacer y lo que no. Por lo tanto, este, bueno, con esa responsabilidad, ese grado de responsabilidad es que, que, bueno, que trataremos de, de asumir el taller, ¿no? Y tratar de pasar en esta hermosa ciudad algo de lo aprendido en otra hermosa ciudad como Montevideo. La murga, como lo señalabas tú, que es un movimiento popular, con lenguaje popular, que muchas veces se le para de frente al poder, al gobierno, a las realidades, se pone al lado de la gente, lleva al escenario los reclamos de muchos, puede decir muchas cosas que de pronto otros no tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Es formadora de opinión la murga? Ah, yo creo que sí. Yo creo que definitivamente, como te decía, si uno repasa la historia del siglo XX y de lo que va del siglo XXI en la historia oficial, en lo que dicen los libros de historia, va a encontrar, va a encontrarse muchas veces, este, y parecido a lo que dicen las letras de la murga, esa historia que cuentan las murgas, los letristas, y a veces no. Es decir, la murga también ha acompañado la época del lenguaje florido de las murgas, tiene mucho que ver con la época de las vacas gordas. Cuando la murga se tranca y se pone en una postura más política, más confrontativa, más de resistencia, es porque en la sociedad ocurrieron determinadas cosas. Y actualmente, como te decía, estamos en un momento. Es decir, la murga es oposición, desde mi punto de vista, en lo que yo aprendí en Faltirresto especialmente, que la murga es oposición por esencia, por definición. Y en estos tiempos, donde en otros momentos, hay que decir las cosas claras, representaban un ideal o una ideología, la gran mayoría de las murgas, después de que la izquierda, el Frente Amplio, pasa a ser gobierno, ya la relación entre la murga y el poder tiene algunos vericuetos diferentes. Entonces, me parece que eso también es un lindo momento, como para aquellos que no lo habían hecho, poder empezar a acercarse al género. Porque es un momento donde otra vez empiezan a aparecer cosas nuevas para decir, y eso de parte de la poesía popular, de los cantores populares, me parece que es muy rico para formar opinión, para despertar inquietudes en el público, en aquellos que lo miran. Y creo que la globalización, la tecnología, todo eso de las distancias que se han pulverizado, también lo capitaliza la murga y podemos ver, como vos decías, espectáculos, o sea, si tendrán para generar espectáculos y ponerlos arriba del escenario, más allá de lo que es un carnaval, a través de una murga. Vos hablabas de la Osa Rafaela, ¿se ha transformado en la murga más veterana de este lado del Arroyo Maldonado? Sí, increíblemente, porque sigue siendo una murga nueva, ¿no? Nosotros debutamos en el 2015 con la Osa, es una murga relativamente nueva, pero pasó que fueron cinco años consecutivos, van a ser, este año, cinco consecutivos. Entonces, eso significa que pasa a ser hoy por hoy la única murga que sale de acá, de Punta Lesta, ensayamos acá nomás, a la vuelta, en el Teatro Cantegril, los días jueves ya invitamos a la gente, y aparte la murga con más años consecutivos en carnaval de este lado del puente, y después, bueno, murgones, amigos como Los Fantamas se divierten, por ejemplo, cumplen 51 años de carnaval. Claro. Hablábamos de la diferencia, ¿no?, entre lo que es la Osa Rafaela y Los Fantasmas se divierten, en cuanto a la propuesta, en cuanto a lo escénico, etcétera, que más allá de que dicen, bueno, una murga tiene cinco años y la otra cincuenta, pero son propuestas distintas. Además, con distintas experiencias, distintas incorporaciones. Sí, yo tuve la suerte de estar tres años con los amigos de Los Fantamas y pasé de novela, y son formas diferentes de hacer murgas, como es Faltirresto, como es Colombina, como cada murga tiene su etiqueta y su forma de hacer. Si bien el género es uno, pero bueno, después le buscamos la vuelta para dejar una huella y que la gente que va a ver un espectáculo de murga, sin verlo, escuche y sepa que murga es. Eso está mortal. Claro, claro. La gente escucha de pronto lo que son las murgas o las distintas propuestas de carnaval y tiene una visión de lo que es la propuesta, la música, la estética, las voces, los vestuarios, etcétera, todas esas cosas que tanto importan a la hora de la puntuación. Sin embargo, cuando se viene el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, da la sensación de que se arrancan los ojos, de que todos obviamente ponen todo de sí, pero que a la hora de la evaluación se generan estas cuestiones que muchas veces no le quedan claras a la gente que dicen, bueno, también hay joda en el tema de las murgas en cuanto a lo que es el concurso oficial, el otorgamiento de puntos, bueno, este le está pasando una factura, por eso perdió de lo que pasó el año pasado. Como que hay un ambiente un poco enrarecido en ese sentido. Bueno, es todo un tema ese, ¿no? Todo un tema. Yo, mi experiencia anterior con el carnaval fernandino o con el carnaval carolino fue siendo jurado del carnaval de San Carlos en el año 2011. También fue muy polémico el jurado de carnaval en Maldonado. Por eso, no, no. Y apenas llegué, yo por ejemplo, nunca había sido jurado y sinceramente a partir de ese carnaval decidí nunca más serlo. Nunca más ser jurado. Pero no por lo que me haya pasado, al contrario, recibí solo el cariño. No, porque me parece, si ya lo presentía después de que pasé para el otro lado, me di cuenta de que es tan subjetivo la visión, tan subjetivo, es tan difícil uno poder abstraerse absolutamente de sus gustos y de su manera de entender el arte y mucho más en la murga que tiene toda esa carga callejera, popular, etcétera, y tanto amor que uno le tiene que, bueno, que decidí no hacerlo más. Creo que, creo haber sido justo con lo que a mí me parecía, pero es con lo que a mí me parecía que no sé si es exactamente con lo que al resto. Por eso yo creo que también en general, porque además es un movimiento nacional, se está creando un, se creó, de hecho, este año, un sindicato de carnavaleros, de artistas de carnaval, cuya una de sus... ¿Pero no está la ICPU? No, eso es una gremial de directores de conjuntos, que son dos cosas distintas. Bien. ¿Su CAU es el sindicato? Su CAU es el sindicato. De los murguistas, de los que están ahí arriba del escenario. De los carnavaleros. De los carnavaleros. En general. Bien. Que no son dueños de conjuntos, o que son también directores responsables más que dueños. Hay veces que son dueños, a veces que son directores responsables. Y uno de los análisis es eso. ¿Qué tipo de... de qué manera se juzga, qué perfil debería tener un concurso? Yo creo que, insisto, y mucho más en el arte popular, es muy difícil poder poner... Y vos lo hiciste naturalmente en el comentario que hiciste. La voz a Rafaela no tiene nada que ver con los fantasmas. Y después, por alguna cuestión extraña, los concursos de carnaval intentan, a prepo, unirlos para ponerlos uno, jerarquizarlos uno por encima del otro. Me parece que eso hay que tener mucho cuidado. Sin renegar de los concursos, que a veces favorecen el desarrollo. Me parece que hay que pensarlos bien y darle la carga subjetiva que tiene. A saber que son puntos de vista en cuanto a mirar el arte. Si uno lo ve de esa manera, lo enriquece. Si lo ve de otra, puede dañar y perjudicar la relación entre colegas artistas, que me parece que es fundamental para ellos mismos. Y este taller va por el lado contrario a esto que estamos hablando. Va por el otro lado. Vamos a mostrar la murga por dentro y, bueno, el goce que es hacer este género, y dejar eso por otro lado que no tiene nada que ver. Poníamos el ejemplo de, bueno, una cosa es ver a la Rosa Rafael y otra cosa es ver a la Reina de la Teja, a la Calacana, a los Fantamas se Divierten, a los Altimbanquis, a los Altantes Compatentes, tantas otras. Bueno, es como que vayamos a ver a Larroano Carrero, a los Olimareños, Pablo Estramín, Alfredo Zitarrosa, en fin, exponentes del canto popular uruguayo, que, bueno, no tienen nada que ver uno con otro. Uno es una cosa y otro es otra cosa. Y te voy a decir que la dinámica del Carnaval de San Carlos por la elección de quienes son los jurados y el cambio permanente que tienen, incluso es bastante menos peligrosa que la del Carnaval de Montevideo. La del Carnaval de Montevideo tiene una repetición de personas que juzgan que muchas veces, al disminuir la cantidad de tablados, al transformarse el concurso en una cuestión casi primordial por trabajo y por una economía, hace que muchos conjuntos empiecen a sentir la necesidad o tiendan a hacer lo que al jurado le gusta más que a la inspiración artística propia y al gusto estético y artístico propio. Por eso digo, es muy peligroso y creo que el taller también apunta a eso, a la libertad que significa el arte popular y a la importancia. No hipotecar la esencia misma de lo que es el arte del Carnaval en general. Hablemos de los talleres para cerrar la entrevista. ¿Cuándo son? ¿Cómo acceden? ¿Quiénes pueden ir? Bueno, ahí dice en el Zócalo, pero arranca el lunes 10 de septiembre, va a ser el comienzo del taller. Van a ser los días lunes y miércoles, de 18.30 a 20 horas. Esto se va a dictar en el Teatro Precioso, que es el nuevo Teatro de Maldonado Nuevo. Vamos a estar por allí. También va a estar Ricardo, lo vuelvo a nombrar. Y bueno, cada uno se va a encargar un poco de su parte, de lo que le toca también en nuestra faceta de como murguista. Bueno, Felipe va a estar sobre todo en los arreglos corales, en el armado de esa murga musicales, corales. Armar la voz murga que quede cantando. Ricardo va a estar también en trabajos individuales de afinación, de relajación muscular, de la garganta. ¿No? De todas esas cosas. Y bueno, yo voy a estar en la parte de textos y puesta en escena. También está bueno decir que vamos a tener dos talleristas invitados en el final del taller, que van a ser Diana Aristarán, en maquillaje y vestuario. Diana es maquilladora y vestuarista de Los Fantasmas Se Divierten y de La Clave. Y Gastón... Angiolini. Angiolini, el ratón. El ratón Angiolini, que es, bueno, reblantista, baterista, va a dar batería de murga. O sea que él va a estar completo por todos lados, ¿no? Bueno, vamos a tocar todos los puntos para que sea bastante general. Así que lunes y miércoles a partir del 10 de septiembre. Así es. Gratuito. Totalmente gratis. Puede ir de que quiera. No hay... Lo importante, hay que anotarse. Están por ahí, está el número por ahí. 42-24-45-78 es una de las vías y la otra por correo electrónico. CulturaCarnaval, arroba, maldonado.gub.uy. Los datos quedan en producción por cualquier interesado. Y lo otro importante, Marcelo, que te digo, es que quedaban muy poquitos lugares. Gracias a Dios y por suerte la gente se colgó con el proyecto. Así que quedaban 5 o 6 lugares. Hay que anotarse corriendo. Llame ya. Llame ya. No es una venta telefónica, pero llame ya. El agradecimiento a la gente de Cultura, Unidad de Carnaval, Pato Pereira, toda esa barra ahí, divina, y a la Intendencia de Maldonado por el espacio, ¿no? Matías, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a vos. Un placer. Felipe, bienvenido. Un gusto haberte conocido. Muchísimas gracias. Muy bien. Señoras y señores, hacemos la pausa. Ya regresamos.